El sol ya estaba cayendo, cuando me diste tu cuerpo, cuando me diste tus besos, cuando me diste tu amor, ahora ya no te acuerdas, se te borró de la mente, que en este pasto tan verde, la ropa nos estorbó, y empecé a besarte los labios y hacerte caricias después de un botón y el otro botón, nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores hermosas yo te hice el amor, no te acuerdas que no me conoces, no sabes quién es, soy, pues yo soy tu maestro chiquilla, aquel que en el campo tenía su escuelita, llamarte enseñó. I wish you'd have been here.